Hola, yo soy José Luis, soy director de una edición que está trabajando en el mundo, en América Latina estamos en 14 países y en uno de los países estoy sirviendo yo. Este trabajo fue muy valioso para nosotros, que estamos trabajando con la niñez, que estamos trabajando también con el sector de la banca inclusiva, porque cuando pedimos que se haga la selección de un proceso de formación en el tema de coaching, buscamos lo mejor en el mercado y nos dimos con la grata sorpresa de encontrar un material que realmente vale muchísimo. Por tres razones importantísimas, lo primero es un rigor académico que demuestra profundidad y excelencia en el conocimiento, pero también detrás de eso también hay mucha claridad en la capacitación, en la docencia, la pedagogía, se nota que hay una decantación en el trabajo fabulosa, me encantó el profesionalismo como trabajan las personas, tener de docentes permanentes a Rafael, a Alicia, es un plus increíble que te permite generar conocimiento, y no solamente generar, sino asimilar conocimiento y poder resolver las dudas, y yo recomiendo este proceso de formación, creo que puede desafiarte a ti como persona y te puede ayudar a servir mejor a las personas a las cuales tú estés enviado.